La única estrella que tiene mi bestiello se está atacando La luna es negra de mi desgracia Oquito a poco, jurada, zapada del sol Y aunque yo quiera, tierra se vaya Es mi destino jamás mirando ¿Quién va a avanzar por verlo solo? Que nuestra estrella está tan alta ¿Quién va a avanzar por verlo? La única estrella que tiene el cielo está perdiendo La luna es negra de mi desgracia Poquito a poco, jurada, zapada del sol Y aunque yo quiera, que no se vaya Que Dios se aleja mientras yo vivo ¿Quién va a avanzar por verlo solo? ¿Quién va a avanzar por verlo solo? ¿Quién va a avanzar por verlo solo?